Y estamos de vuelta con sabor y sentimiento Del sur, del sur, del sur de Chile Los chavos de Río y Río Todo sentimiento antecido Voy manejando por las noches pienso en ti En tantas cosas que no te llegue a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia que tan fuerte en mi ventana Y se abora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas En el suelo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Ay dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poco de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Oye mi amor Extraño por tenerte entre mis brazos Porque cuando estás conmigo Se me rompen mil pedazos el corazón Voy manejando creo que va a salir el sol Que viera yo por estar en tu habitación Tu confesador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje conmigo Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine Esa historia tan bonita Esa historia de los dos Que es el tipo que pretende secuestrarme a tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Ay dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poco de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir ¡Consentimiento cumpita! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poco de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Y cómo suena ese teclado Fabricio Leenicoif ¡O после de escaparada! I ¡Trocha! ¡Trocha! ¡Sija! ¡Obla! ¡Trocha! ¡Folta! 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 Folta! Y yo como suena ese teclado ¡Folta! Gracias por ver el video.